Hey, muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Soy Tarko500 y hoy os traigo un gameplay de Car Mechanic Simulator. Y bueno, bueno, tenemos aquí tres coches para reparar y el objetivo de hoy sería, pues, poder reparar los tres. Y bueno, nada, vamos a empezar con este que es un FMW, doble creo, a ver... Sí, FMW Panther, tiene... el coche está bastante jodido, tiene problemas en el motor, en las ruedas, bueno, en el sistema de marcha activa, en las marchas y en el tubo de escape. Y aquí tenemos piezas que no se encuentran, y aquí tampoco. Así que bueno, antes de nada vamos a llevar a hacer las pruebas, ¿vale? Vamos al área de pruebas, como acabo de decir, ¿vale? Y nada, vamos a ver. Esto lo que hacemos es comprobar los frenos y la suspensión. Bueno, aquí. Ponemos, vale. Colocamos la red de atrás. Hay que poner... Ahora, frenamos. A ver... Sí, vale, está... No está muy descompensado. Ahora vamos a probar la suspensión. A ver... En este, bueno, sí que hay algo más de diferencia. Vamos a ver este de la finalidad. Vale. Creo que en el de adelante... Bueno, no, en... Ah, pues no, en general... El freno y suspensión está bastante bien. Vamos a llevarlo ahora al dinamo. Vamos a mirar unas cosillas rápido. A ver... Esto era simplemente para medir la potencia y ya está. Y ahora vamos a hacerle... A ver que se coloque... Vamos a usar aquí el aparato este. Mira, ya podemos ver aquí que los tensadores... Aquí el tensionador, perdón. Y la bomba de agua está un poco jodida. Vamos a usar el aparatito este. Y a ver que nos dice. Vemos que la suspensión y todo esto está bastante bien. Marcha activa, en general. Bueno. Pues el tema de motor, batería y cosas así, ¿no? El tema técnico sí que está aquí bastante jodido. Vale. Ahora lo que vamos a hacer va a ser... Bueno, lo vamos a llevar... A la... A la pista... De la fábrica... No. Mejor no, porque ya hemos hecho las pruebas en el... En el área de pruebas. Así que... Vamos a inspeccionar el motor. Vemos que aquí... Bueno, vamos a desmontar esto. Lo primero de todo. Voy a quitar... El radiador y todo esto porque molesta. Vale. Ya podemos quitar aquí la correa. Bueno, el alternador no hace falta. Vale. Aquí ya quitamos... La bomba de agua. Ah, no, perdón. La rueda. Ahora sí. La bomba de agua. Perfecto. Y el tensionador. Vale. Pues por aquí ya no hay más problemas. Ya hemos visto que de bujías tampoco tenía muchos problemas. Eh... Madre mía esto. Joder. Vale, pues... Vamos a quitar esto. Que también está bastante mal. Vale, madre mía, eh. Tiene ahí toda la caja de cambios hecha mierda. Imagino también que... Que tendrá el interior hecha polvo también. Voy a tener que traer aquí el drenador. Para que no se me caiga. Para que no se me caiga. Esto de... O sea, colocar aquí el drenador se me da fatal. O sea... Creo que va por aquí más o menos. Uh... Chaval. Este está jodido. Porque no sé cómo va a caer. Nunca he visto un sistema así. Creo que aquí estaría bien, ¿no? Nos la jugamos. Perfecto. Vale, pues le vaciamos esto ya. Por si ahí queréis montar algo de dentro del motor. A después lo quitaremos. Esto no. A ver... Eh... Esto para el que no le gusten los coches. Pues va a ser un coñazo. Lo sé. Lo siento mucho, pero... Pero hay gente que también le gustan los coches. Y... A mí me gusta, por supuesto. Y subo esto, pues... Porque me gusta. Y ya están los nuevas. A ver... Vamos a ver... Aquí al eje. Se lo quitamos. Vale. Aquí hay uno y aquí hay otro. Ahí. Perfecto. Eh... Vale, pues... Aquí tenemos esto. Vamos a ver qué hay debajo de esto. Este... Este... Esta pieza sale cara, me parece. Vale. Pues este... No parece que esté en muy buen estado. El tapón de... No sé. El tapón de álbum. Vale. Esto está bien. Esto está bien. Bueno, pues... Pensaba que iba a estar peor, pero no. Vale. Vamos a ver qué... Ah, mira. Aquí tiene... Todo escape hecho polvo. Se lo quitamos. Eso también. Vale. Hemos encontrado algo. Nada. La dirección. Alante no hay nada. Vale. Ah, mira. Aquí sí hemos encontrado lo que faltaba. Vamos a ver aquí atrás. Porque de adelante no he visto ningún... Ningún problema. En principio. A ver... Freno no hay problema. Pues aquí tampoco parece que haya nada. Es un poco extraño. Bueno, ya que estamos aquí... Vamos a quitar esta pieza. Aquí tampoco veo nada... Nada sospechoso, la verdad. No sé dónde podría estar el... El fallo. Vaya. El coche sí que está súper bien cuidado. Eso... Eso hay que decirlo. Por comparación con otras... Entregas. Esto está... Este coche está perfecto. Vale. Pues por atrás... No hay nada. Miraré por delante. Muy extraño. Vale. Ah, mira. Pues sí que estaba aquí. Mi intervención me ha fallado. Pues tenemos aquí dos piezas. Una bastante mal. La otra pues también. Al 8%. Y aquí... Vamos a ver. Será en la misma, ¿no? Aquí sí está. Está hecha polvísimo. Quito la rueda. No sé si se hace falta quitar la rueda. Eh... Bueno, pues ya... Sí. Pues ya está. Ya lo tenemos todo. A ver... Esto sí... Lo tenemos todo cogido. Ah, pues no. Lo hemos quedado quitado aquí. Bueno, antes de bajar el coche. Esto sí. Todo cogido. Silencios. Todo, todo, todo. Silenciadores. Y esto también. Vale, pues para abajo. Eh... Vale. Esto para abajo. Vamos a tirarle. Pues para abajo. Vamos a ver. Hay que quitar las... Correas de entrada. En este mod. En este coche no sé dónde están las... Las correas de entrada. Sí, creo que se las he quitado ya. Sí. Claro, las condiciones. Vale. Sí. Pues ya lo tenemos todo. En principio. Vale. Pues... Vale. Pues vamos a comprar. A ver. Necesitamos una bomba de agua. Correa de entrada. Dos. Del V8. Vale. A ver. Esto no es para las piezas del coche. A ver. Motor. Bomba de agua. V8. A ver si está por aquí. Bomba de agua. V8. Y las correas de entrada. La V8. Pero la... Eh... La V8 no. Normal. Que... A ver. V8. Pues dos de estas. Sí. Eh... Vale. Dos. ¿Qué más tenemos? Bolea de bomba de agua. Y tensionador de correa. Bolea de bomba de agua. Y tensionador de correa. Bueno. Ya que estamos aquí. El tensionador... Estaba por aquí. A ver. Vamos a subir. Tens... 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 Hora... No está por arriba. Pues... Lo voy a buscar directamente. Ahí estamos. Y ahora... Polea... Bomba de agua. Pues esto ya lo podemos montar. En principio. Y un nuevecito La verdad es que este coche Da bastante gusto Voy a reparar Está impecable Ya veremos como están los otros A ver Me parece que en este vídeo voy a Voy a Reparar solo este y ahora lo dejaré Para los demás Para otros vídeos los demás porque si no se Puedo hacer muy pesado creo yo De hecho voy a hacer eso Voy a reparar este coche Y el otro azul Y ya está y no voy a reparar ninguno más Si no se hace muy pesado Vale pues el motor ya estaría en principio Reparado al 100% Ahora después de este Vamos a ver Intentaremos reparar este Este tiene bastantes Piezas en encontrar Pero nada tardaremos poco Vale Pues nada vamos a montar esto aquí Y las Ostras Es verdad no he comprado Si no no he comprado Las piedras Soy un genio What? What? Vale 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 ¿Qué? Vale pues parece ser que Que no eran esas las correas Claro Pues ahora tengo que encontrar Donde están Chavales Voy a desmontar esto A ver si hay suerte Ya están aquí Este coche nunca lo había Nunca lo había reparado Voy a quitar Las bobinas Perdón Vale ahora si Vale menos mal que tengo el de esa tornilla rápido Si no Nos pasaríamos aquí una eternidad Aquí Aquí me parece que no Ah si mira están aquí Ostras Vale Me cago en todo Hay que desmontarlo todo otra vez Y hay que sacar la carcasa de la metera del motor Bueno pues es lo que toca Hostia Este se va a hacer largo He de montar todo este adelante Bueno Va a hacerse largo Va a hacerse largo Este 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 motor nunca lo había reparado Ese es el problema Que aquí ha sido un poco la aventura Pero bueno Algo más aprendido ¿No? Que este coche tiene ahí Las correas Bien escondidas Porque lo normal Los R4 Suelen tenerla A la izquierda Del motor Pero no se Este Es un V8 De hecho Había reparado Un V12 Pero nunca un V8 Fíjate Es amarrado O sea que Un proceso de antes Un proceso de antes Quitamos todo esto Vale Atornillamos Perfecto Y ahora quitamos esto De aquí adelante Madre mía Que complicación Para lo que es Primero esta Después esta Ahora sí que sí Bueno Podemos montar directamente El radiador no Aquí una Y aquí otra Una que Que sí Para trintería Para trintería Lo que ha hecho falta hacer Voy a notar primero Aquí las cartas El motor es muy bonito El diseño y todo Me gusta bastante Esto de aquí Para adentro Para adentro Ponemos aquí la tapa Y esto Perfecto Esto también Venga La carcasa Pues nada Atornillamos Aquí todo esto Y otra vez Lo mismo de antes Exactamente igual La tapa Y el conducto Y esto de aquí La carcasa El radiador Super hecho Que está guapísimo Está super chulo O sea Mola un montón Fíjate Vale Y ahora ponemos Todas las poleas O las ruedas Como quieras llamarlo Yo lo llamo poleas Ahí Lo voy a repetir Este coche está impecable Es que De verdad Da un gusto Cuando te dan así Una entrega de este tipo Porque es que Hay coches Que dan pena De verdad Que si por mí fuese Los Fuesen Los Desmontaba enteros Y los Y los reparaba enteros Porque es que Hay algunos coches Que dan pena El que he reparado Hace nada Era un coche Bastante antiguo Estaba Hecho mierda Literalmente Empiezas Al 47% Fatal Y claro No iba a reparar Todas Porque es que El dueño No te paga El extra ¿Sabes? Tú si le metes Mejoras Que no te pide Él No te lo va a pagar Es super experiencia Porque a uno Le puse llantas nuevas Y no me lo pago Y me quedé sin ese dinero Bueno Pues ahora sí que sí Todo perfecto Ahora sí para arriba Ay Pues Perdón mi indecisión Mi indecisión Sí Se dice así Eh Pero Voy a reparar solo este coche Ya para la próxima Otro El azul El coche deportivo Porque si no Se va a hacer bastante pesado El gameplay Y no quiero eso No quiero que Que estés ahí Aburridos Vaya por Dios Soy un genio Perdonadme Si tengo que comprar Todo esto Barra de tracción En exterior Tres barras De tracción exterior Pues Este es fácil Marcha activa Se Se ¿No? Espérate un momento No me frío un pelo A ver Ah vale vale Madre mía Dos exteriores Y un interior Joder Anda que no estoy mal yo Uh A ver Ahora tiene Otro exterior Y un interior Madre mía Ahí estamos Y ahí estamos Perfecto Tengo que poner esto Os trae esto Bueno 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 Me estoy rayando Voy a montar esto rápido Al final no El depósito lo vacío Para nada Pero bueno Eso es lo que hay Vamos a ver Delante Tal Esto Hay que comprar Las piezas La tapa Y la carcasa El cojinete Perdón Está haciéndolo mal Caja de cambios Caja de cambios Cajenete Y el V8 Es esta Me la he jugado He ido aquí A saco Vale No me he equivocado Menos mal Vale pues la caja Hora de cambios Ya está Ya está perfectamente bien Este coche Yo diría Que es recién comprado De verdad Estoy alucinando ¿Eh? Piezas Todas están muy bien Cuidadas Para lo que estoy acostumbrada Vamos Que a lo mejor A partir de ahora Porque bueno Mi nivel es este Estoy a 5.317 De nivel Eh A lo mejor Mira Es Así A partir de ahora No sé Bueno Esto ya está Solo Hace falta Pues Casi todo El sistema De escape Silenciador Medio Trasero V8 Vamos a ir Primero por los silenciadores Vamos rápido Silenciador Perfecto Silenciador Trasero V8 Silenciador Medio Vamos a montar Bueno Primero compramos todo Y después montamos Vamos a ir Haciendo las cosas con orden Tubo de escape Tubo de escape frontal Y tubo múltiple de escape Que ese es el que se monta en el motor Tubo de escape Y tubo de escape frontal V8 Perfecto Pongo tubo De escape Tubo de escape frontal V8 Este de aquí Y tubo de escape frontal Vale Ahora sí que sí Montamos todo esto Vamos a ver ¿Cómo? Hostia Sois gilipollas Bueno Pues he comprado el que no era 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 ¿Qué punto? Era este Madre mía Las cabezas Vale Esto ha sido Pues ya está Esto de aquí Y falta es Aquel de allí Y este Y ahora Pues ya solo quedaría poner El 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 Tubo de escape múltiple Y rellenar el depósito de aceite A ver A ver No lo he comprado Madre mía Es verdad Se me ha pasado El escape múltiple Será el V8 Vamos Intuyo Pero no sé cuál de los dos es Yo diría que es este Es este Porque este es para coches Para coches más No tan deportivos Joder No sé hablar ahora Que el otro era para Coches deportivos V8 Supongo Pues Ya está Ahora El enigma Ah vale Voy a decir No encuentro No sé dónde está Para llenar el depósito Aquí está Vale Llenamos A ver Perfecto Y ahora vamos a ver Dónde Madre mía No sé dónde está nada Dónde está Aquí está La varilla esta Vale Está bien lleno Acabo de quitar el capo Genial Pues ya está Este trabajo Estaría derruminado 5.463 dólares No está mal No está mal No me puedo quejar Pues venga Terminamos el trabajo Espérate que Uff Chaval Se lo doy sin una rueda Me faltaba la rueda aquí Madre mía Ya te digo Estoy fatal Las dos Lo más gracioso Es que es Tracción trasera Madre mía Las cabezas Manotas Le he quitado antes Esto para ver Si tenía Tema de freno Normal No sé por qué La verdad Rapsos mentales Que me ganan Dentro de mi De mi Especialidad Ahora sí Terminamos el trabajo Muchas gracias Pues nada Hasta aquí el gameplay de hoy De Car Mechanic Simulator Espero que os haya gustado Y hasta la próxima No olvidéis darle a like Si os ha gustado el vídeo Y nada Suscribiros por favor Vale no En plan Ya sabéis ¿no? La historia de siempre Si os ha gustado Y queréis apoyarme Pues suscribiros Joder Que me arranco los cascos De la cabeza Y bueno Nos vemos en el próximo episodio Con este Con este coche Tan precioso V12 Madre mía Pues nada Eso es lo que nos espera En el próximo episodio Hasta la próxima